El último reporte no lo aceptó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Considera que no cumple con los requisitos que se le pidió a la empresa. Pero este caso de la línea 12 del metro, todos los involucrados están libres. Sí, Claudia Sheinbaum, te lo estoy diciendo a ti. Lili contra Claudia, Claudia contra Lili, Claudia pro AMLO, Lili anti AMLO. Dos vuelos diferentes, una misma dirección. ¿Tú a qué avión te subes para las elecciones de 2024? Mientras andamos volando entre la politiquería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA, en la torre de control de la 4T, no han podido dirigir y aclarar temas controversiales como la línea 12 del metro, la casa gris en Houston, las supuestas influencias de Gertz Manero, el aparente cocidio del Tren Maya, la falta de medicamentos para niños y niñas con cáncer, la nula seguridad y justicia hacia las y los mexicanos, la inexistente reforma educativa. ¿Le sigo? Necesitaríamos máscaras de oxígeno, pero cambiemos de aire y emprendamos el vuelo hacia 2024. ¿Queremos seguir con un gobierno en descontrol? ¿Con un país en picada? Hoy dos mujeres mexicanas despegan como candidatas a la presidencia. La senadora del PAN, Lili Telles, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Telles y Sheinbaum están preparadas para cambiar el rumbo de este país? Hay dos vuelos. Uno viaja a Amloandia y el otro a Noamloandia. En el avión que va a Amloandia, Claudia copilotea y en el que viaja a Noamloandia, Lili pilotea. Y es que hoy la jefa de gobierno actuó a imagen y semejanza del actual presidente. Dice lo mismo que él, utiliza una propaganda similar y defiende todo lo que se refiere a la 4T y a su disque transformación. Sheinbaum y López Obrador son lo mismo. Se acabó la corrupción. Nada de permitir la corrupción. No va a regresar la corrupción a la ciudad. Eso no lo vamos a permitir. Ambos defienden las obras insignia, pero caóticas, de la 4T. El AIFA, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y ahora el colapso de la línea 12 del metro. Ahí está el rechazo de Sheinbaum sobre el peritaje de DNV que porque traía inconsistencias. Es un informe, este tercer informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte. En otras palabras, ni los extranjeros saben hacer peritajes, solo los de la 4T. ¿En serio? ¿Y qué hace AMLO? Pero defiende a Sheinbaum en una mañanera. Lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo. Es más que evidente que los disques transformadores quieren tapar al sol con un dedo al preparar su versión de la verdad sobre el colapso de la línea 12 del metro. Para que así la jefa de gobierno de la Ciudad de México vuele alto y aterrice de emergencia en la silla presidencial en 2024. Con la finalidad de que AMLO permanezca en el poder. Hoy Sheinbaum es la segunda favorita en las encuestas después del canciller Marcelo Ebrard, quien encabeza con 22.08% según una encuesta de poligrama. En la misma encuesta, la jefa de gobierno obtiene un 18.11% de las preferencias al interior de Morena para las próximas elecciones. Pero el resto de los mexicanos, ¿queremos subirnos a ese vuelo? Cambiemos de rumbo. En este vuelo hay escalas en los temas que nos ocupan y nos preocupan a los mexicanos. Se ve que Tellez trae el mapa del tráfico aéreo. No anda complaciendo a nadie y menos al presidente y sus apuestas. No es copiloto, sino piloto. Tan así que esta semana se le fue a lo yugular a Sheinbaum al exigirle su renuncia por el colapso de la línea 12 del metro y por supuesta negligencia criminal, ya que murieron 26 personas en dicha tragedia. Pero este caso de la línea 12 del metro, todos los involucrados están libres. Murieron 26 personas. Tenemos que exigirle que renuncie. Sí, Claudia Sheinbaum, te lo estoy diciendo a ti. La senadora panista no quita el dedo del renglón en los temas no resueltos de este gobierno. La crisis sanitaria, los asesinatos a periodistas, los feminicidios, la casa grisa en Houston, el supuesto tráfico de influencias de Gertz Manero, los abrazados y lo más reciente pone el descubierto a la Guardia Nacional. Según la misma encuesta de Poligrama, Lili es la segunda favorita del interior del PAN con un 6.68%. Ricardo Anaya lidera las preferencias con un 13.81%. Sheinbaum quiere tapar al sol con un dedo, pero así el avión se puede estrellar. Lili quiere quitar el dedo que tapa el sol para poder volar alto sin turbulencias. Lo cierto es que dos mujeres mexicanas ya están al despegue. Unos dicen que Tellez está en campaña y que por eso quiere quitar a Sheinbaum del camino. Pero si a esas vamos, Sheinbaum también está en campaña y quiere borrar cualquier cosa que la quite del camino, como por ejemplo lo de la línea 12 del metro. La escuela de la 4T es rediseñar a conveniencia. Ahí está el rediseño del espacio aéreo que se dice afecta a cinco aeropuertos. ¿A poco quieren que la 4T siga rediseñando un México a su conveniencia? Piénsenlo dos veces antes de abordar el avión que nos llevará a 2024 con estas candidatas al despegue. Piénsenlo dos veces antes de abordar el avión que nos llevará a 2024 con estas candidatas al despegue. Piénsenlo dos veces antes de abordar el avión que nos llevará a 2024 con estas candidatas al despegue.